Esta es una vida que se ha sufrido, que se ha llorado, que se ha llorado. ¿Se acuerdan cuando Javier llegaba con un camioncito, todo feíto, rotulado por ustedes, mi banda? Ahí comenzó su historia. Cuando entramos en el corazón de ustedes, con esta canción, señores, porque la vida, así es la vida. Nacemos desde abajo, ahí crecimos, sin un peso en la bolsa. Pero llena de ilusiones, llena de corazón, llena de sentimiento. Ahí nos trae Javier, Javier Barbosa, con ustedes, simplemente por ustedes. Porque Javier es y seguirá siendo, se lo juro banda, se lo juro, de corazón por ustedes. Muchas veces me vieron, se lo juro, dormirme del suelo. Muchas veces me vieron, no tener ni para comer. Y mucha gente aquí lo sabe. Mucha gente que aquí me escucha, sabe que esto, esto no es historia de fantasía. Esto es historia de realidad, señores. La vida, es por vivirla. Y la vida, hay que lucharla. Hay que sufrir, sí. Y también, hay que saber salir adelante. Señores, esto es Manhattan por ustedes. 24 años, aquí se demuestra. Gracias a todos ustedes, banda. Aquí iniciamos. Y la banda majatera se la sabe. La banda majatera se la sabe. No importa el golpe. No importa lo duro que sea la vida. Aquí se demuestra el corazón. Aquí se demuestra lo que tú eres. Con ustedes, banda. Aquí inicia. Sonido majata. Sonido majata para ustedes. Sí, señor.